Y nada, feliz año nuevo, espero que tengan en tres días más O cuatro, o cinco, depende de cuánto duerman Pero lo festezquen con todo, porque lo que viene es mejor para todos Así que salud Este tema se llama Porra Y por este tema les explicamos por qué usamos Porra Por favor Una mamá Usó Porra De noche y de día Sobre todo con esto de gira Hola mamá Usó Porra De noche y de día Sobre todo con esto de gira De unos rulos Y agomina Porque no una boina Al lenguaje de sopa de cocina Me peina el viento Me peina el viento Por el cielo y el sol Y viajo lento Me se va al fondo Me peina el viento Por el cielo y el sol Y viajo lento Me se va al fondo Me se va al fondo Me peina el viento Me se va al fondo Y viajo lento Me se va al fondo Me peina el viento Y el viento Me se va al fondo Y viajo lento Me se va al fondo Buenas noches Especialmente las damas